Hola, hola amigas, buenos días, tardes o noches, depende de la hora que me estés viendo, que estés viendo este video, gracias por ver el video, miren me encontré esta, este por esta tabla, entonces le voy a poner una flor, la voy a usar para, siempre tengo cosas que usar yo, la voy a usar para una libretita que tengo ahí donde apunto todas las cosas que voy a hacer, y le voy a poner unas florecitas aquí, les voy a enseñar, entonces vamos a empezar, siempre les digo que va a ser algo bien sencillo, verdad, y miren, esta florecita fue de las que me sobraron de los primeros videos que hice, ya está reforzada, lo que voy a hacer es que le voy a poner el pegamento, ahí disculpen la música de mis vecinos que van llegando, muy alegres, entonces, ahí está, la flor no la voy a, no le voy a tapar el pico, el pico este, el hoyo este, voy a ponerlo un poquito más abajo, porque me di cuenta que tengo que agarrarla de ahí para poder abrir la cosa esta, el clip, para poder abrirlo, y entonces lo que voy a hacer, es que les voy a meter unas hojitas de este lado, hojitas también que me sobraron de esos arreglos, miren, este está doblado aquí, de aquí si lo ven, porque yo lo arreglé para el arreglo aquel, para que no se salieran, o sea, yo la hice esta, ¿me entienden?, o sea, yo arreglo mis, mis cosas para que me vayan quedando, como esta tiene la hojita doblada, voy a tratar de que quede abajo, para poder pegarla ahí en el clip, miren, le voy a poner pegamento atrás, y luego, la voy a meter detrás de la flor, déjenme ver, porque, aquí detrás de la flor la voy a meter, miren, así se puede ver, si ven, la metí detrás de la flor, la que estaba dobladita aquí, va a quedar ahí, entonces aquí, aquí, esta cosa no me dejaron, este le voy a poner un poquito de pegamento atrás, para que quede en la orillita del clip, lo que pasa es que traté de acomodar una cajita aquí, abajo de un cuaderno metido, se me cayó, para que ustedes pudieran ver, pero ahí está ya, y luego esta otra la voy a meter del otro lado de la flor, va a ser bien fácil, la meto de este lado de la flor, levanto la flor, y la meto hasta allá atrás de la flor, le voy a poner tantito pegamento a esta hoja, para que se pegue al clip, y no me ande ahí volando, acomodo esto para que la flor quede, extendida y no se me doble, miren, ahí va, verdad, y lo que voy a hacer nada más, le voy a meter unas hojitas de algo aquí, ya sea de estas de eucalipto, o de estas que ya teníamos, la vez pasada, hay unas amarillitas, hay unas amarillitas, hay unas que me sobraron de estas, esta nada más me sobró una, esa no, entonces lo voy a meter, estas miren, estas me gustan mucho, estas las compré en Michael's por 1.99, las estoy comprando nada más para hacer los videos, se salen, miren, la jalan, y se salen, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner una de cada lado, y ya está, ahorita les enseño como queda, ok, miren, la voy a meter debajo de la flor, así en medio, miren, ahorita se las enseño, le ponemos pegamento, lo voy a meter debajo de la flor también, miren, y así queda, ya ven, miren, y lo puedo colgar, lo puedo colgar, lo puedo usar, voy a poner aquí mi libreta, y ya está, espero les haya gustado, algo muy sencillo, que podemos transformar con flores, creando con flores, amigas, Dios me las bendiga infinitamente, suscríbanse, denle like y compartan, Dios me las bendiga, que tengan un hermoso, maravilloso día, bye.